bueno mi gente yo no sé ustedes pero hay una doña agresiva con un bate allá afuera que yo no quiero ni salir el diame se la envían a juanito juani ay mi madre se la envían a juanito se fue catherine se la envían a cate el diame catherine usaba peluca wey mio mio chancea no mio chancea no a mí no me de loco porque tú oye hoy por ti el diame el diame que paro de aquel hoy por hoy por mí mañana por ti mío si relajo deja tu agresividad porque tú crees que porque tú eres nieto de juana tú tienes derecho a dar golpe catherine pero tú no coge catherine el diame porque tiene salió se la envían a catherine también catherine no salga catherine porque ya te quita la peluca dos veces te han dado tu rabucazo y tú como mira la doña que mira la doña ya me voy déjeme salir porque usted o déjeme tranquilo no ya me volvió de nuevo diame